Tras un banco de neblinas Los montes les enseñan de arrancar Pues su blanco está en los montes Y en su azul se tiñe el mar Por asente y por vencido Bajo extraño el pabellón Ningún suelo más querido De la patria en la extensión ¿Quién nos habla aquí de olvido? De renuncia, de perdón Ningún suelo más querido De la patria en la extensión Rompa el banco de neblinas Como un sol nuestro ideal Las Malvinas, Argentina En dominio ya inmortal Y ante el sol de nuestro emblema Pura nítida y triunfal Grillo patria en tu diadema La perdida perla austral Para honor de nuestro emblema Para orgullo nacional Grillo patria en tu diadema La perdida perla austral Grillo patria en tu diadema La perdida perla austral Grillo patria en tu diadema 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 Grillo patria en tu diadema